Ya llega a los cines la esperada adaptación cinematográfica de Uncharted, la popular saga de videojuegos. En el reparto destaca Tom Holland que interpreta a Nathan Drake y junto a él podremos ver a Mark Wahlberg y Antonio Banderas, este último metido en la piel del villano de la película que hará la vida imposible al legendario cazador de tesoros. Sueño con esto desde que era niño. La película puede considerarse una precuela de los videojuegos y el Nathan Drake interpretado por Tom Holland es una versión mucho más joven del personaje. Un carismático Drake que vivirá su primera aventura como cazatesoros con su ingenioso compañero Víctor Sullivan, más conocido como Sully e interpretado por Mark Wahlberg. En una épica aventura que se extiende por todo el mundo, ya que no hay que olvidar que el rodaje se realizó entre otros lugares en Nueva York, Boston, Barcelona y Filipinas, los dos amigos se embarcarán en una peligrosa búsqueda para hallar el mayor tesoro jamás encontrado. En el papel de villano, un Antonio Banderas que le está cogiendo el gusto a esto del cine de aventuras, ya que también le veremos en la esperadísima quinta parte de Indiana Jones. Una película de acción trepidante y grandes dosis de humor para un nuevo personaje cinematográfico que no dudamos se convertirá en un nuevo ídolo de masas, un híbrido entre Indiana Jones y James Bond que seducirá a los amantes del género y sobre todo a las nuevas generaciones. ¿Para qué es el gato? Es para ti. ¿Qué? Llevas una vida súper triste. Yo no pienso quedarme a este bicho. Llevas una vida súper triste.